Música Buenas noches queridos vecinos Hoy es un día especial Y quiero felicitarlo A cada uno de ustedes La verdad que estamos contentos Orgullosos y dar gracias a Dios Que nos guió, nos iluminó Para el progreso de nuestro barrio Como ustedes verán Tenemos bastantes obras muy bonitas Que podemos recrearnos Y beneficiarnos a todos los vecinos Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Cuídense queridos vecinos Porque la verdad Si no nos cuidamos Estamos corriendo riego Entonces queridos vecinos Con el corazón vestido Por favor cuídense Tenemos que amarnos unos a otros Que Dios los bendiga a cada uno En este día especial quiero felicitar A todos los vivientes de este poderoso barrio Héroes de Chaco Felicitar porque cumplimos un aniversario más Quiero felicitarlos Y a la vez Darles mi condolencia A todas las personas Que han perdido sus seres queridos Decirles que sigamos fuerte Que sigamos cuidándonos Para el limitar de todos Un saludo muy cordial A todos los vecinos Del barrio de los de Chaco Primeramente quiero dar Mi sentido pésame A todas las familias dolientes Que se han visto afectadas Por esta pandemia Que es el COVID-19 En segundo caso Tenemos que dar Gracias a A todos los que han podido Colaborar con las familias Dolientes Y también felicitarlos Por el aniversario Del barrio Que es un poco distinto Al de los otros aniversarios No se va a poder Festejar Como siempre se ha hecho Pero de corazón Le mandamos Los más cordiales Saludos y felicitaciones Muy buenas noches Queridos vecinos Estamos aquí Contamos con la presencia De la presidenta De la Junta Vecinal La señora Angélica Jaime de Cuellar La honorable concejal Del distrito número 3 La señora Noemí Centella Y parte del directorio De la Junta Vecinal Desearles un feliz aniversario A todo el barrio Ares del Chaco ¡Que viva el barrio Ares del Chaco!